¡Vamos, Optimus! ¡Tesa! Hazlo pelear, no lo dejes caer. Haz que pelee. ¡Venga, venga, levántese, levántese! ¡Tesa! ¡Tesa! ¡Tesa, corre al campo! ¡No tienes alma! Es por eso que no tengo miedo. ¡Gorya! ¡Ayúdenme! ¿Qué es eso? Es mi agente. Desactiven a Galvatrón. Háganlo. ¡Gang! Me voy a ir por ella. ¡Tesa! ¡No vaya allá! ¡Lo matará! ¡Está en juego su vida! ¡Está oculta! ¡Optimus! ¡Optimus! ¡Levántate! ¡No puedo! ¡Vete de aquí! ¡Ay, rayos! Me das lástima, Prime. Por tu alianza con los humanos. Lo malo con la lealtad a la causa. Es que la causa siempre te traicionará. ¿Quién te envió aquí? ¿De dónde crees que saliste? ¿Crees que naciste? No. Te construyeron. Y tus creadores te reclaman. Todos trabajamos para alguien. ¡No! 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 ¿Quién es? ¡No! ¡No! ¡Tesa! ¡No! ¡Tesa! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Tesa, sal de ahí! ¡Sol de ahí! ¡Tesa! ¡Sal de ahí! ¡Tesa! ¡Papá, ayúdame! ¡Tesa! ¡Ayúdame, ayúdame, papá! ¡Papá! 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 ¡Tesa, rompa el cristal! ¡Rompa el cristal para salir! ¡No puedo! ¡Tesa! ¡No me puedo sostener! ¡Tesa! ¡Tienes que! ¡Tienes que! ¡Ayúdame! ¡Aprar el cristal! ¡Tesa! ¡Hey! ¡Advierta los autobús! ¡No me dejes! ¡Ayúdame! 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 ¡No me dejes! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, viernes! ¡Ayúdame! 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 CC por Antarctica Films Argentina